Brindar educación a los jóvenes de Tlajomulco era una de las tareas pendientes del municipio. Con la construcción y puesta en marcha del Centro Universitario de Tlajomulco, el alcalde del municipio Salvador Zamora reconoció que era un sueño el poder establecer este centro universitario en la localidad, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Es uno de los proyectos más importantes que nosotros nos trazamos al inicio de nuestra anterior administración. El impulsar proyectos a escala metropolitana que le permitieran a Tlajomulco acercarse con la ciudad. Los jóvenes de Tlajomulco históricamente habían tenido una problemática muy muy fuerte para poder ingresar a una carrera universitaria o aspirar a estudiar una carrera universitaria y nos hemos preocupado nosotros por atraer servicios educativos ya sea federales, estatales y en este caso la Universidad de Guadalajara era un sueño que teníamos después de aquel crecimiento tan importante que tuvo nuestra ciudad, nuestro municipio exponencial que vino acompañada de falta de muchos servicios. El terreno donde se construye este centro universitario fue donado por el municipio, que por sus dimensiones será el más grande de toda la red universitaria. Es un polígono de 30 hectáreas que compró el municipio de Tlajomulco, que compró para donarlo a la universidad, invertimos más de 120 millones de pesos en la compra de ese terreno y que se suman a 20 hectáreas que tenía la Universidad Politécnica de la zona metropolitana, de las cuales estaban construidas alrededor de 3 hectáreas. Ya en algunas aulas, en algunos laboratorios, en algunos auditorios que contaba esta universidad y que se suman a un proyecto integral que suma ya más de 50 hectáreas para el centro universitario de Tlajomulco. El alcalde manifestó que no se realizarán más construcciones irregulares en su territorio y se dice listo para el arranque de la construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Consolida Tlajomulco como el municipio con mayor potencial de crecimiento. Nosotros nos hemos enfocado en planear nuestro territorio, en actualizar nuestros instrumentos jurídicos de planeación para garantizar con una política de Estado que no se va a volver a construir de manera desordenada y que antes de que se pueda desarrollar nuestro municipio, contemos con toda la infraestructura vial, con toda la infraestructura educativa, con toda la infraestructura que se necesita de transporte público para que tengamos un municipio modelo. Ya con la consolidación del centro universitario se cumple uno de los sueños y otro de los sueños importantes es la línea 4 del tren. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, Iván de León Meléndrez.